Y eso es importante decirlo, no solo es Alina Espliego, no solo es este empresario, estamos hablando de una generación de empresarios, pero además hay una gravedad en todo esto porque estos empresarios van heredando a sus hijos varones, porque esto tiene mucho de patriarcado y de machismo. En esa clase de los potentados sigue siendo muy importante que el heredero sea un varón y de preferencia el primogénito, el primogénito y que sea varón. Sigue teniendo mucho, mucho de esto, que ya a vista de este siglo XXI y de todo, de todos los derechos que se han ganado, parece hasta de risa el que todavía estén pensando estos potentados. En que sus herederos tienen que ser el primero de los hijos y que éste sea varón, porque si la primera es una hija, le correspondería al segundo. No es que si sale varón, pues le correspondería a él. Es una es un cáncer que se va heredando de generación en generación. El pensamiento que tiene Salinas Pliego es el pensamiento que tiene sus hijos. Es el pensamiento que tiene su familia se lo va heredando y así estamos hablando de una generación de empresarios de potentados que van heredando este pensamiento en donde lo que importa son sus privilegios, son sus conveniencias. Y esto, independientemente de que en esto se lleve entre entre los pies, entre las patas, diría, diría el clásico al pueblo. Están deshumanizados. Por eso yo decía en un en un monólogo anterior, no le podemos ganar un debate a Salinas Pliego y no es que no le podemos ganar con un argumento a Salinas Pliego. O que sea suficientemente poderoso como para que nosotros nos arrodillemos ante él y no podamos refutarle el por qué digo que no le puedes ganar un debate a alguien como él. Es que no puedes debatir con alguien que ha perdido su esencia de ser humano. Él puede ser muy cariñoso con su familia. Mire, nadie está diciendo eso. Él puede amar mucho a su esposa, mucho a sus hijos, mucho a su familia. No, eso no lo estoy diciendo. Cuando estoy hablando de la parte humana, estoy hablando de una persona que tiene tantos miles de millones de dólares. Que se niega a pagar 25 mil millones de pesos que son dinero del pueblo, que es un dinero que tiene que ir a las arcas de públicas para que sean distribuidas y redistribuidas en el bienestar social. De hecho, creo que el gran problema de este tipo de personas es que hay un amor bastante intenso hacia sus personas que ignoran a las otras, al bien común. Esas palabras del bien común, esas palabras de solidaridad, esas palabras de empatía social no existen para ellos. Y entonces tenemos mucho, si usted se da cuenta de lo que significa la transformación, tenemos mucho que avanzar todavía porque esta generación de potentados. Que tiene muy arraigada esta idea que han perdido esta división del bien y el mal siguen siendo los que controlan las redes industriales y las redes de consumo del mundo y del país. Por eso tendríamos que hacernos el planteamiento en las siguientes generaciones sobre justamente nuevas formas de productividad, nuevas formas cooperativas de impulso de desarrollo, nuevas formas también de el impulso del consumo, de las redes de industriales. Entonces se necesitaría toda una estructura en la que podamos avanzar en estos temas. Hay cosas muy urgentes, más urgentes incluso que esto, que no podemos enfocarnos en esa parte. Pero esto abre mucho debate de que la transformación tiene retos y obstáculos muy grandes todavía por delante. Cuando tienes a un empresario que se la pasa ofendiendo, que se la pasa hablando del físico de una persona, que se la pasa humillando a la gente, que se la pasa queriendo aplastar con sus tweets a las personas y que muestra a un ser que ya no tiene esa empatía social. Por lo tanto, ya no puedes debatir de una forma seria con alguien que ya no tiene esa percepción, que lo único que importa es él, su familia, su bienestar. Es criminal que estos 25 mil millones estén todavía en un juicio que sigue tardando mucho tiempo. Pero a ver, como él, como Salinas Pliego, hay otro grupo de empresarios.